Música 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 Hay un campito de albendro En el albín de tu alma Hay un campito de albendro Y por eso Busco a ti y te quiero cuando tocar la guitarra Acaricia Mi sentimiento Música Música A la orillita del mar Quiero que venga conmigo A la orillita del mar Andaremos despacito Y podremos conversar Música 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 Se lleva en el corazón Y no se puede olvidar Ay, sí, se siente la verdad Ay, sí, se siente la verdad